Y miren, noticias un poquito más ligeras, que qué creen, en el programa Top Ten estuvieron de invitadas las C6, miren, qué onda, que ya olvidó al Paolo Botti, que qué, 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 beso y toda la cosa, se dieron unos bocinazos, no se lo pierda mañana, 8 de la mañana por Azteca 13, la entrevista completa, y toda la cosa, no vaya a ser que el Botti, qué barbaridad, ahí lo tiene.